Esmeralda, yo sé que hoy es un día especial para ti. Solamente decirles que Dios es el centro de este matrimonio y que su matrimonio va a ser bendecido y prosperado por el Señor. Le deseo lo mejor a usted, a su esposo y a su hijo. Que Dios bendiga y acuérdense que primeramente tiene que ser Jesús. Te deseamos que seas muy feliz y que esta felicidad sea para toda tu vida. Yo sé que hay momentos difíciles en la vida, pero hay que echarle ganas y seguir adelante. Y te queremos ver. Después de tanto tiempo que me ames así, es un privilegio. Te presento un acuerdo Te regalo mis años, envueltos en mi amor, desde el corazón. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar a tu lado, el rezo de los días que me quedan por vivir. Hemos llorado, hemos reído, hemos luchado, hemos vencido. El tiempo pasará, nuestros rostros callarán, pero ese amor permanecerá. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Tu eres lo más bello que alguna vez pude mirar. Si, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar. Y mi corazón comenzó a latir, cual nunca jamás. Cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Quiero estar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti. Quiero pasar contigo, el rezo de los días que me quedan por vivir. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y compartir lo que siempre he soñado. Hoy, si suena el teléfono puedo volar por contestar. Y cuando te vi también sentí lo mismo, el rezo de los días que me quedan por ti. Y cuando te vi también sentí lo mismo, el tiempo se detuvo para mí. Llegó el amor sin pedir permiso. Y desde entonces no puedo dormir, solo pensando en ti. Quiero pasar mi vida entera a tu lado, y caminar contigo de la mano. Tu amor es lo que he anhelado, y el regalo que Dios me ha dado. Yo quiero pasar mi vida entera a tu lado, y compartir lo que siempre he soñado. Mostrándonos amor sincero, eternamente enamorado. Quiero. Quiero.